La exposición Iberia FX es una antología que quiere ser también un homenaje a todos los artistas de efectos visuales que ha habido en la historia del cine español. En la exposición se pueden ver desde bocetos, diseños originales de algunos de estos artistas, piezas originales que estaban también en los estudios, fotografías de producción explicando también el método de trabajo de algunos maquillajes, piezas muy originales o descartes como por ejemplo una armadura estilo samurái de un proyecto que finalmente no se realizó. Hay representación de criaturas creadas para publicidad como un león a tamaño natural para un anuncio de una compañía de seguros. Creemos que la exposición es tanto para el especialista en cine, que le interesa muy mucho saber cómo se hacen las cosas al mínimo detalle, como para el público en general que puede satisfacer su curiosidad y ver muy de cerca esas cosas que muchas veces le están realmente veedadas. Hay dos estudios que tienen mayor número de objetos, que son Arturo Balseiro y Molina FX, que gracias también a su generosidad hemos podido contar con más representación de su trabajo. Los estudios Molina, por ejemplo, han trabajado con cineastas con males de la iglesia durante algunas de sus últimas películas, o Arturo Balseiro que ha participado en producciones como Eva y el gato robot de esa película de Eva se puede ver también en esta exposición. Son curiosidades que merece la pena también rescatar en este mundo ahora también de los efectos donde parece que todo es digital, todo se pinta y todo se inventa de la nada, pues ver también y valorar ese trabajo de los artesanos que creaban con sus propias manos y siguen creando en muchos casos esos efectos especiales.